Bueno, el espíritu del periodismo es la investigación. Si no se investiga, no estamos en nada. La misión del periodista, reportero, comunicador, es eso. Llevar un mensaje, buscar la noticia de donde quiera que esté. Yo creo que una institución que ha recibido beneficios del Estado, como por ejemplo un terreno que está en plenalitis, pues tiene un interés de que cuando hablo del Estado es por la figura de mando, dígase gobierno, y el gobierno representa a la gente y el Estado también representa a la gente. Entonces hay un interés global dentro de una sociedad que se sepa qué sucede con una federación que ha recibido beneficios por parte del pueblo, porque si es del Estado es de la gente. Entonces, yo sí quiero decir, a mí no me molestan las declaraciones de Otavio Dottel, en lo absoluto, porque eso a mí nunca me va a quitar mi deseo, mi valentía y mi vocación de hacer mi trabajo. Lo que sí me molesta es la actitud de secunderos que tuvieron en ese panel, en el Salud de Bendiciones para Brea, Fran, una estrella. Y agradecido de que él le dé oportunidades a los jóvenes como Juan Francisco, Miguel López y Fernando Sena, que son los que por el momento llevan ese programa. Pero sí quiero ahí mismo aprovechar y decir que si Juan Francisco, Miguel López y Fernando Sena no le duele el periodismo, entonces que la puerta de la salida del periodismo, que la tomen rápido. Claro. Porque aquí nadie va a venir a Mañana Deportiva y a los medios donde yo participo a barrer el piso con el periodismo. Y yo no soy periodista de profesión, pero respeto mi trabajo. Entonces, eso es lo único que yo tengo que acotar. A Otavio yo lo entiendo. Yo en su lugar haría lo mismo. En su lugar yo haría lo mismo. Pero en el lugar de los otros yo no hiciera lo que hicieron los otros. Yo no puedo estar de que no, que hay que periodistas que se meten. Se escondar eso. Sí, pero ¿qué tú quieres que haga un periodista? Que uno investigue, para entonces después hablar vacuencia en el micrófono. Porque si tú no investigas, no tienes base para hablar. Pero nada, ojalá. Pero yo no creo que lo de usted está bien, Eliezer, ¿no? No, no, porque yo lo entiendo. Tú tienes que defender tu interés. No, yo no lo entiendo, ¿no? Sí, pero tú puedes defender tu interés. Hay mejor manera de defender tu interés. Bueno, pero es que es el nivel que él tiene de defender las cosas. Hay niveles, pero no.